Buenas noches, iglesia. Mi nombre es Dani Casado. Reciban un caluroso abrazo desde República Dominicana. Tengo 19 años de discípulo en nuestra iglesia aquí en Santo Domingo y es un privilegio para mí dirigir el Ministerio de Alabanza junto a mi bella esposa, Luz del Alba, y mi querido amigo Luis Carmen Gilo. Sabes, José, quiero agradecerte por la oportunidad que me das de dirigirme a ustedes, esperando que lo que he aprendido sea de utilidad para todos allá también en la iglesia de Costa Rica. Esta noche quiero hablarles de tres lecciones bíblicas que he aprendido con el tiempo acerca de la adoración y la alabanza. Son muchas más, pero por cuestión de tiempo solamente hablaré de estas tres. Pero antes quiero dirigirme ante Dios, ¿verdad? Ante la iglesia en oración para que él tenga el control total de este devocional. Señor, gracias por este momento, Dios, por este privilegio que tú me das de dirigirme, mi Dios, a la iglesia de Costa Rica y compartirle mis experiencias aprendidas con relación a la adoración y la alabanza. Te pido que tú tengas el control absoluto de cada una de mis palabras y que sean dirigidas por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. De estas tres lecciones, iglesia, que he aprendido. La primera de ellas es que he aprendido que somos un pueblo creados para adorar. Y quiero compartirles en Isaías 43, 7, versículo 21 también. Dice la escritura a todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a los que hice para gloria mía. El versículo 21 dice el pueblo que he formado para que proclame mi alabanza. Aquí hay un mensaje de entrada que cada uno de nosotros debe asumir. Y es que somos criaturas creadas y formadas desde el principio para alabar a nuestro Dios. Realmente es un privilegio grande el que se nos ha dado, hermanos y hermanas, y debemos de aprovecharlo. La alabanza a Dios nos permite expresarle el conocimiento de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nos ayuda a rendirnos ante Él y reconocer además su grandeza. Hermanos, cuando adoramos a Dios, sentimos en lo más profundo de nuestro corazón ese deseo de adorarlo y honrarlo, tal como Él merece. Porque eso es lo que hacemos cuando alabamos y adoramos, reconocemos y también sentimos. En Juan 4, el versículo 23 al 24, la escritura dice, Entonces, me pregunto, ¿cómo sé que estoy alabando a Dios de un modo verdadero? Bueno, la respuesta a esto, mis queridos hermanos, es que cuando te sientes convencido de lo que sientes por Dios, lo estás alabando de una manera correcta. Cuando reconoces lo que Él ha hecho con tu vida también. Cuando te sientes agradecido de dónde te ha sacado o también te ha librado estar. Y para sentir esto, la escritura afirma que hay que tener una conexión espiritual con nuestro Creador, no una conexión superficial. De lo contrario, entonces, solo cantamos cuando es superficial, pero no alabamos y tampoco adoramos. En Salmos 139, 14, también dice la escritura, Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. Según la escritura, el salmista se muestra maravillado. Y no había que moverlo u obligarlo a alabar. Él sabía el motivo correcto por el cual adoraba a su Rey. Y precisamente, iglesia, eso es lo que debemos hacer nosotros en las reuniones, ya sea también en la casa y donde quiera que estemos, debemos alabarlo de esa manera maravillados. ¿Por qué? Porque la intención e intensidad de la alabanza y la adoración que nosotros dirigimos a nuestro Dios nos dejará en conocimiento el nivel de agradecimiento por el Creador. O sea, nos va a decir mucho sobre eso. Piénsalo muy bien. La segunda lección es que yo tuve que hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué somos? ¿Adoradores, cantantes o espectadores? En Salmos 43, en Salmos 40, perdón, el versículo 3, dice la escritura. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Yo tuve que entender que Dios me dio la oportunidad de cantar para alabarle, pero no porque necesitaba un cantante en su iglesia. Les cuento que antes de ser discípulo, trabajaba como cantante y cuando llegué a la iglesia quería mostrar lo que sabía hacer. Pero hasta que no aprendí mi lección, Dios no me llamó a servir en su ministerio. Por eso, cuando me dieron la noticia ese día, lloré muchísimo y di gracias a Dios por cambiar mi forma de pensar y poner en mi boca un canto nuevo, como dice la escritura, una manera de pensar diferente y, por ende, también de cantar, totalmente renovada, definitivamente. Quizás tú eres lo contrario y no eres tan creído como fui yo. Quizás tú piensas que si abres la boca dispararás todas las alarmas del vecindario donde quiera que tú estés y por eso no te atreves a cantar de una manera libre, a alabar a Dios de una manera libre. Pues déjame decirte que la escritura dice en Mateo 21, 16 que con los cantos de los pequeños, de los niñitos de pecho, ha dispuesto su alabanza. Dios se fija, Dios no se fija en tus condiciones vocales. Eso se lo dejamos al chacar de la trompeta. Él ve la actitud de tu corazón al momento de adorarle. O también puede ser que usted no es un creído o inseguro, pero es de los que se para ahí, con los brazos cruzados. Y el que dirige la alabanza, el pobre dando hasta volteretas, entregado apasionadamente a Dios y a su pueblo, y usted no lo mueve ni siquiera a la comezón. No, mis hermanos. Yo he tenido que aprender que nuestra alabanza debe inspirar a otros y moverlos a cantar a Dios. Pero no inspiramos a otros con los brazos cruzados y el seño fruncido. La escritura dice, muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. La alabanza debe ser un instrumento de gozo y ánimo para darse primero a Dios y por ende mover a otros. Permítanme decirles que en el momento de cantar las alabanzas, es el único tiempo de las reuniones en el que nos damos únicamente al Señor. Y debe ser inspirador, este momento debe ser íntimo. Después de ese maravilloso momento, todo el resto del servicio es para recibir. Y en lo personal a mí me encanta esa palabra. Me gusta recibir un sermón, me gusta recibir regalos, consejos y ánimo fraternal, etc. Pero también el momento de alabar a nuestro Creador es muy importante. De hecho, cuando estemos con Él allá, es lo que haremos por toda una eternidad. Entonces, desde ya vamos a darnos verdaderamente entregados, más allá de creer que somos o no cantantes o espectadores. Amén, iglesia. La tercera lección que quiero compartirles esta noche es, adoradores al servicio del Rey. Tuve que entender esto y tuve que buscarlo y ponerlo en práctica. Y la Biblia me dice en Salmos 47, 1. Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. La Escritura dice, aclamen a Dios con gritos de alegría. Este es un canto para Dios, no para mi gusto o para el gusto de quienes me escuchan. Miren, mi experiencia en la primera conferencia de las Américas, celebrada en Panamá en el 2013, marcó un antes y un después en la manera de cómo yo alababa a Dios. Lo que pasó en esa conferencia fue increíble para quienes llegamos de Santo Domingo y tuvimos el privilegio de servir. De verdad, yo hasta ese momento alababa a Dios de una manera totalmente espectacular, no espiritual ni congregacional. Adoraba a Dios limitado al gusto de lo que la gente quería escuchar, no del Señor. Algo de lo que siempre estaré agradecido y reconozco es que los hermanos y las hermanas de las diferentes iglesias de Centroamérica, sin dedicarnos una clase, me enseñaron a alabar a Dios de la manera correcta. O sea, solo con observar los libres y a la vez apasionados que se veían al momento de cantarles a Dios, eso me bastó para yo adorar a Dios, comenzar a adorarlo de una manera correcta. Con el tiempo, les cuento que he aprendido que la alabanza a Dios siempre será posible, siempre será posible la alabanza a nuestro Dios. Aún nosotros callemos, la madre naturaleza con cada sonido perfecto o imperfecto seguirá alabando a su Creador. Y les cuento que en una ocasión Jesús también dijo que las rocas clamarían si sus discípulos no alababan. Esto está en Lucas 19, 37, 40. La pregunta es, ¿es lo que Dios quiere escuchar? Que sean las aves, las piedras, los animales, esos son los adoradores que Dios quiere. O sea, de ninguna manera, mis hermanos. Aprovechemos ese privilegio que tenemos, solo nosotros podemos cantar, alabar y adorar al Creador al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Él lo merece, nadie más. ¿Por qué? Porque somos suyos y para eso fuimos creados. Hermanos, estas son lecciones que en lo particular he tenido que aplicar en mi vida, como discípulo y adorador. Si pensabas como yo y puedes identificarte, ojalá y este mensaje te haya ayudado. Pero si adoras a Dios maravillado de Él, como dice la Escritura, como dice el salmista, y también maravillado de sus obras, entonces sigue haciéndolo y contagia a todos de esta devoción. A todos los que tú entiendas que debas de contagiar, contágilos de esa devoción, de esa pasión por Dios. Y no canses, no desmayes, porque debes inspirar a otros con lo que haces, pero principalmente debes inspirar a Dios, tu manera de adorar y tu manera de alabar. Mi gente, adoradores hasta que Dios nos diga que paremos. Muchas gracias, realmente quiero darle las gracias, José, nuevamente. Gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes como iglesia. Y ha sido un gusto para mí, reciban un abrazo nuevamente de República Dominicana, de mi esposa, de Luis Carmel Ejido, de cada uno de nosotros aquí en el país. Les quiero muchísimo, pasen buenas noches a todos.